Güey, de secretaría... No me toques, por favor. A ver si es que te la traigas. Oye, perra. ¿Hasta cuándo te todo tocaron? ¡Tácala, tácala, tácala! Trae un ruido bien. Le va a llegar, le va a llegar. Y no me la voy a quitar de encima. Y me dio 1.90, güey, no mames. Yo le dije, ¿cómo te le pones a esa morra, güey? Me decía, güey, es que me siento insegura contigo aquí en la casa. No mames, yo contigo, güey. Me dio 1.90. Y Brigitte el camachito, güey. A Brigitte un estornudo la hacías. No, si le bajabas al baño sí iba, pero... Mayito la nebulizó con un cague, carnal. Un cague de Mayito, carnal. Imagínate un cague de Mayito. Un saludo a Mayito, que lo quiero mucho. Pero un cague de... Señor, arriba de los 60. Ya trae más hierro, más hierro, más silicio. Yo creo que Brenda le va a limpiar el culo, compadre. Y entra y... Entra, te metes un cague. Y entra Brigitte, pues, trae los pulmones nuevos. Pinche vergasota la nebulizó, güey. La descalcificó. La traía pil... Pero yo le digo, oye, Gala, mi respeto es... Gala, eres una mujer muy bella, pero... No sé, mide con tacones 3 metros 7, no sé cuánto... Le da... Le da, no tienes nada contra ella, güey. Te le pones al túnico. Le dice, la morra nomás porque estaba actuando. Te mete un vergal, te arranca la cabeza, güey. No, 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 ¿cómo te vas a sentir insegura? Imagínate el vato que se llega a casar con ella, con todo respeto, güey. Que se case con un pinche, con el tucán, con un mango. Como Valero lo va a traer. Como Valero lo va a traer. Una mujer muy bonita, pero es imponente. No hay mucho... Normalmente estamos acostumbrados a la mujer, chiquita, mojito, no de 1.30 y la mano de platanal, así, no hay, güey. Fíjate, la uña se la ponen así, güey. Así como si fuera... De hecho, cuando Adrián se posicionaba, le decía, mira, Gala. Sí, güey. Ay, carnal. Qué pego a la verga. Me vas a pegar a la verga. A mí me mamaba eso con la edad de que... Los domingos. Y cuando se posicionaba con Brigitte. Bueno, Brigitte, sería tocado. Brigitte. Brigitte. Ah, no es cierto. Salud. No, eso no va. Y cuando se posicionó. Bonitos recuerdos, compadre. Bonitos recuerdos. Mucha gente dice, es que no sabías a lo que le entrabas. Qué chingados no ibas a ver. Si alguien sabía. Claro. Hay otros que no sabían realmente lo que le estaban entrando. Unos que sí. A Mayito le dijeron, te vamos a encerrar dos meses. Dijo, dos. Dos. Dura un año. A mí méteme diez, güey. Pero que quede claro que yo no lo sabré. Dijo. No. No. No, el tiempo. El tiempo. El tiempo. Ya. Ya, Santiago, ya. Me están provocando. El tiempo, el tiempo. Esta banda. Ustedes tienen la culpa. Si yo hice mi tarea, güey, vi la pinche edición de la de Telemundo. No sé si vieron la gringa. Estaban Lupillo y Adame, güey. Agarrando ese putazo. En una nominación, Adame dijo, si yo salgo, le quemo la casa a este hijo de su madre. Y yo viendo eso, de que haciendo mi tra... Ese pedo a mí me sale bien. Yo jalo a Cerezoel. Si me pagan, yo jalo. No, Lupillo. Yo salí a tomar... Sí, güey. De que Lupillo. Pero de la risa con música. Yo... Yo... Yo digo que en esa casa me faltó un regio, compadre. Un santiaguense, güey. Un vato de Montemorelos. Un vato de Linares, güey. ¿Por qué, güey? Porque para mí fue un jueves. Una carne asada cualquiera lo que hice yo ahí, güey. Es una carne asada de amigos en Monterrey. No me vas a dejar mentir. Si a mí me hubieran metido con tres de mis compas a ese pedo con un asador, a las tres horas nos sacan a la verga. Se bajan todos los patrocinadores. Ni el padre Maciel se anuncia ahí, compadre. Ni los legionarios de Cristo le entraban a su mamada, güey. El Cristo vive. Una carne asada en Monterrey. Ustedes saben cómo es una carne asada aquí en el Yerbaniz, en el Uro, güey. Donde normalmente si tu compa falta vas a hablar mal de él, güey. Seguramente. Y si su esposa está buena, nos la jalamos con la esposa, güey. Y el que se venga pierde a la mierda, güey. En una carne asada en Monterrey vas a escuchar 90% de las veces si no fuera mi tía, sí me la cojo. Sí. Y tu tía voltea. No sea J, tu sobrino. Ya, ya los hubieran sacado. Ya, carnal. Pero pues fui con unos pinches chilangos bien doble moral y pues pasó lo que pasó, compadre. Sí, la neta. No aguantaron. Yo les dije que no valía verga, pero no pensaron que fuera a valer tanta verga. No aguantaron. No aguantaron. No aguantaron.